Pues bueno chicos, en esta ocasión como estamos viendo aquí, Wendy Guevara explota de emoción y revela su mayor sueño de estar en la casa de los famosos México. En esta ocasión, Wendy pues sí le está convenzando su verdadera intención con Emilio Osorio y revela, aparte de esto, que es la primera persona en su familia en estar en TV, que no fue un camino fácil, que apenas tenían para comer, que había la fea más bella, que vea ciertos programas, o sea, sí, Wendy te conoce hasta cualquier programa que haya salido en los 90 porque es Wendy, y todos los de los 2000 o así, como que tiene esa noción de lo que estaba pasando, o tiene por lo menos muchos vínculos con la TV mexicana, porque la veía y lo cuenta ella misma y se sabe tanta historia, ya les puede ser metido a redes sociales y ya sabemos que en YouTube es más fácil encontrar ciertas circunstancias, a lo cual ella menciona que es muy sencillo todo lo que está pasando, ya que dice, pues yo estoy aquí, pero no sé cómo llegué. Ya luego mencionó algo sobre la casa de los famosos México y la casa de los famosos Estados Unidos que se refería a que Raúl entró y que era un fan, etc. Pero obviamente todos sabemos que Raúl no era fan, fan, que él tenía sus contactos, pero entró. Y después de haber mencionado eso, Wendy dice, yo estoy en este sueño. Y Emilio la apoya y obviamente le dijo, bro, pero en ese momento dijo, si no fueran mis padres ellos, ¿qué hubiera hecho? O sea, sus apellidos, sencillamente, ¿qué hubiera hecho él para estar ahí? Y Wendy dice, eso sí es cierto, pero dime tú, ¿qué opinas? Dime en los comentarios y suscríbete, comparte, dale like. Nos vemos, chau, chau.